Hola guapa, al fin estamos tú y yo solas. Te has vuelto loca, sácame de aquí por favor. No pienso sacarte de aquí, en tu puta vida. Pero que yo no he hecho nada, joder. ¿A ti te parece que follarte al novio de otras no hacer nada? ¡Contéstame! Te prometo que no volverá a pasar, pero sácame de aquí por favor, te lo suplico. Te prometo que no volveré a hablar con Javito. Javito solo lo llamo yo, ¿vale? Es mío, solo mío. La vida ya me quitó una vez a lo que más quería y no pienso permitir que me lo vuelvan a quitar. Ni tú ni nadie. Estoy sola, ¿sabes? Sola. Para ti será un simple tío, pero él para mí es mi vida. Seguro que fue culpa tuya. Sí. Porque esto a mí no me lo haría nunca. Porque él a mí me quiere. Sí. Y me quiere mucho. Ya te gustaría. Porque para obligarle menudas cosas me hacía él, ¿sabes? Así. 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 Pues, ¿sabes qué? Que nunca nadie más va a volver a hacerte nada. No. 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 No.